Gracias por continuar con nosotros, vamos ahora a la segunda parte de la investigación especial Secretos de la Sotana con más detalles del sacerdote falso que le cambió la vida para bien o para mal a más de 4 mil feligreses, esto en el área de Perris. Así es, Giovanni Rivera Huerta es el autor de esta serie exclusiva, pasamos con él, Giovanni, adelante. Y como usted lo vio en la primera parte de Secretos de la Sotana, las pruebas obtenidas indican que los matrimonios, primeras comuniones, confirmaciones y santos óleos para cientos de devotos son inválidos. El montaje fue tan extremo que hasta había monjas, diáconos y otros sacerdotes cuya legitimidad católica romana está en tela de juicio. Sin embargo, Samuel Ward, director de vocación de la arquidiócesis de Los Ángeles, reconoce que bajo la constitución de los Estados Unidos, estas personas están protegidas. Ellos legalmente pueden hacer, ellos tienen la libertad según la ley de decir lo que quieren, pero no representan a la iglesia católica romana. Este video del 24 de septiembre del 2014 muestra a Martín Ochoa cuando era ordenado obispo de la Confederación de Antiguos Católicos, no afiliada con la iglesia católica romana. Para ser exactos, Ochoa solo fue parte de la iglesia católica antigua desde el 24 de septiembre hasta el 18 de noviembre del 2014, fecha en que renunció. Estas fueron las palabras del obispo Charles Tobin, de la arquidiócesis católica antigua de los Estados Unidos, con sede en Filadelfia, Pensilvania. De acuerdo con las autoridades de las dos instituciones religiosas, Ochoa y su iglesia, no representan a ninguna de las dos. También se pronunció sobre elementos que se usan en el catolicismo y no entre los católicos antiguos. No fue el dinero lo único que se habría robado Ochoa, según los peligreses también se habría llevado algo irreemplazable. Mi fe está en el limbo, que yo creía que nos hicieron creer y de repente todo se acaba. Y como yo le hago esa pregunta, ¿dónde está la fe? Y es lo que yo quiero volver a encontrar. Tras la fuga, comenzó la demanda de los devotos. Marta Ramos, que fue parte de la comitiva de la congregación por años, pide que no se cierren sus puertas. Sin embargo, la diócesis no puede respaldarlos. A ellos no les importa eso. Están llenos de almidón. Y ese almidón no dejan escuchar a la gente del pueblo, que somos nosotros y que tenemos necesidades espirituales. Uno de los grandes secretos que según testigos Ochoa tenía, se descubrió cuando él le pidió a hombres de confianza arreglar unas tuberías en la propiedad. Esos hombres de confianza encontraron literalmente un tesoro escondido. En el cemento cuando levantaron la carpeta, estaba una cajita de hierro en el cemento con el candado. Y el candado ya estaba podrido. Se les hizo fácil abrir así, puro dinero. Se fue millonario. Pero estos no son los únicos delitos y pecados que se le atribuyen a Ochoa, presuntamente cometidos en el nombre de Dios. También se le acusa de abuso sexual y lavado de dinero. Un día, en plena misa, él dijo, tráiganme su dinero, yo se los lavo. Y mañana, en la tercera y última parte de Secretos de la Sotana, revelaremos las acusaciones en contra de Martín Ochoa de abuso sexual infantil, posible lavado de dinero y presuntos vínculos con el narcotráfico. Por el momento es todo. Regreso con ustedes. Regreso con ustedes.